Bueno, hago este video por el hecho de que mucha gente me preguntó ¿Cómo realice este efecto 3D? No sé si se puede llegar a apreciar Ahí está, se nota el efecto 3D en esta imagen La verdad es muy fácil, lo único que necesitamos es un editor Cualquier editor sirve y también una cámara Cualquier cámara vale, igual si es la del teléfono o celular, no importa Voy a hacer esto con una foto nueva porque quieren, quiero también una foto nueva para mi Instagram y para mi Facebook Vamos a salir de mi habitación y nos vamos para Asunción Asunción es el único puto lugar que hay, decente, loco Bueno, vamos por allá Ahora ya hice mi super magia de estar en la costanera al menos en un segundo Aunque para mi pasaron unas cuantas horas Acá estoy con el men que me va a ayudar a sacar la foto Su Instagram arriba de su cabeza por ahí si quieren seguir en la descripción también Voy a esperar que el sol baje un chiquitito porque está como el culo ahora La foto va a salir super plana Una recomendación que le doy, no saquen la foto cuando el sol está muy arriba Que esté a por lo menos 45 grados de altura de ustedes Puede ser de mañana como de tarde Ahora me van a sacar la foto este mes Como dije, ahora me van a sacar la foto Y bueno, nos vemos en la sesión de fotos culera Y eso Acá está nuestro fotógrafo descansando un fla Su foto va a estar en tu Instagram O sea, mi foto va a estar en tu Instagram si o no? Bueno, entonces vayan a pasarse por tu Instagram Va a aparecer otra vez arriba de su cabeza Y bueno, ahora sí Voy a hacer unas cuantas tomas aéreas con el dron Hablando del dron, allá veo un pinche dron No sé si se llega a ver Pero bueno, vamos a hacerle Bueno, vamos a hacerle competencias de lo que está por allá Sí, ¿qué tal? Ya, me duro Ya, me duro No sé, me duro ¡Suscríbete al canal! 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 computadora como desde el teléfono si es que cargamos en la computadora o si cargamos desde el móvil como ven acá ya está la imagen con el efecto 3d que es lo mejor del mundo porque no es una foto que se ve habitualmente por el hecho de que casi nadie sabe cómo realizar es un efecto que impresiona porque casi no se ve y menos en un perfil común y corriente que no sea de empresa o de una página importante la verdad que me tomó más de 10 horas realizar este vídeo la edición de este vídeo por cosas de la vida y bueno gente fue todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado y ya saben no pueden arrogar si es que llegaron a hacer este efecto en su Facebook y nada más gente que aclarar nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao por si acá está el blomito número 1 acá está el blomito número 2 por ahí si quieren ya está, ¿descreenaste todo? ok, ahora sí chao i i i i i i i i i